...de varios países que involucran a muchos competidores y que necesariamente deberían tener puntualidad. Además, tenemos que ir practicando eso porque tenemos los Juegos Panamericanos en el 19, ya que todos los eventos que hagamos en el país... Ya ahí no hay tolerancia. Así es, que todos los eventos que hagamos sean de carácter completamente formal, pues, ¿no? Muy bien, se ha iniciado la parte artística de esta ceremonia inaugural de los bolivarianos. Tenemos el caballito de Totora. Es el grupo ATV en la ceremonia inaugural de los Juegos Bolivarianos 2013. A través de la pantalla de Global, ustedes podrán observar el desarrollo de muchas competencias. Que se iniciaron ayer, Iria, ¿eh? El 15 se iniciaron y culminan el 30 de este mes. La gran cantidad de eventos deportivos que se llevarán a cabo entre Trujillo, Chiclayo y Lima. Las tres ciudades que son sedes de estos decimoséptimos Juegos Bolivarianos, donde la hegemonía, pues, la ha tenido desde la cuarta edición Venezuela, ganando prácticamente todos los eventos, todas las distintas ediciones fueron ganadas por Venezuela. Excepto las primeras tres, donde Perú fue, digamos, el líder. Después ya Venezuela realmente barrió en todos los Juegos Bolivarianos. Bueno, tenemos una estadística del medallero histórico de los bolivarianos, donde Venezuela tiene más de 4.000 medallas obtenidas. Es el que encabeza las posiciones. Colombia anda segundo en este medallero histórico. Perú tercero. Así es. Estamos más cerca, Ecuador está más cerca de nosotros que nosotros de Colombia, ¿no? Claro, Colombia tiene acumuladas, por ejemplo, 1.015 medallas de oro en Bolivarianos, y Perú 491, y Ecuador 300. Así es. Bueno, Venezuela históricamente es uno de los equipos que siempre ha estado con mayor presencia de deportistas en todos los Juegos. Entonces, bueno, Simón Bolívar fue el libertador, entonces tiene un carácter especial para ellos, ¿no? Ahora, hay que decir también que en este evento no solamente están los países bolivarianos, es decir, los países liberados por Simón Bolívar en la época de la independencia de Sudamérica. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Bueno, en este caso, menores, ¿no? Sub-18. Sub-18 muchachos menores que participan en estos Juegos Bolivarianos. Hay que recordar que el país que más ha sido sede, que tuvo mayor cantidad de veces la sede como en estos Juegos, ha sido Venezuela, ¿no? Con cuatro ediciones, Perú, Colombia y Ecuador, tres ediciones cada uno, Panamá una edición y Bolivia dos ediciones. Tenemos el lindo escenario de esta nuevecita pista sintética estadio atlético de Chan Chan, donde a partir del 26 de este mes se inician las pruebas atléticas de estos Juegos Bolivarianos edición número 17. Primeras imágenes de la ceremonia de inauguración. Tendremos posteriormente las palabras, por supuesto, de las autoridades que están presentes en este escenario deportivo. El señor José Quiñones, presidente del Comité Olímpico Peruano y, por supuesto, las palabras del presidente de la República, el señor Ollanta Humala. ¡Aplausos! Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias.